Oye, querido Ricardo, ayer hablábamos ya fuera de este tema, o a lo mejor tú consideras que es parte de la guerra sucia, ¿no? Veíamos cómo Jorge Castañeda, cómo Aguilar Camín, cómo Enrique Krause aparecían como a bajo firmantes en un desplegado que pide equidad en los medios de comunicación porque según los intelectuales que hoy critican, incluso en los medios que ellos defienden, los intelectuales dicen que se apoya a la candidata del oficialismo, ¿no? Equidad en los medios, agenda pendiente. Y ya Toño lo proyectaba, lo voy a proyectar nuevamente a Eduardo Ruiz Gili y ahí me apura tantito hasta López Dóriga. Fíjate, ¿de dónde salieron a desmentir a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, al güero Castañeda y a todos los abajo firmantes de Radio Fórmula? Es que no tienen vergüenza estos intelectuales, querido Ricardo Sevilla. A ver, ¿qué dijo Ruiz Gili? Por igualdad. Pero estos cuatro están pidiendo equidad. Cuidado, ¿eh? Si son intelectuales deberían aprender a usar las palabras de nuestro bellísimo idioma. En este programa, por lo menos a mí lo que me toca y hablando con colegas aquí en Fórmula, nadie siente que hay una presión del presidente o de su gobierno para hacer lo que queramos, digamos lo que se nos antoje decir y entrevistar a quien se deje entrevistar. Yo he solicitado entrevistas con Claudia Sheinbaum, no ha habido oportunidad por cuestiones de agenda, pero la estamos pidiendo constantemente cuando viene tu candidata y te dices, déjame ver cuánto. Ok. Igual con Xochitl, la entrevistamos aquí. La última vez, si no me equivoco, ya van dos veces, ¿verdad? Van dos veces. Entonces Xochitl ha venido. Todos que no digan estos que estamos vetando a la candidata de la oposición porque ha venido dos veces contra cero veces de la candidata oficial. Ahí me enojan estas cartitas porque yo veo muchos de los que la firmaron fueron cómplices del Priato, fueron cómplices del Panato y yo fui un perseguido del Panato cuando Felipe Calderón no le gustó que yo condenara y criticara su estúpida y absurdo guerra contra la delincuencia. Y ya no te digo del Pri que me fue en feria con Miguel de la Madrid. Uf. En serio, el único que no se metió conmigo creo que fue Enrique Peña Nieto. ¿Por qué le estaban el amor? No tenía tiempo. ¿Cómo ves, mi querido Ricardo Sevilla? Se burla Eduardo Ruiz Gili. Ruiz Gili de los intelectuales que no saben ni siquiera elegir las palabras correctas, dice. Y no es el único. Joaquín López Dóriga, el que se dice la víctima desde Palacio Nacional tiene que salir a decir es una mafufada, es una jalada de lo de Enrique Krause, lo de Héctor Aguilar Camín, lo de estos personajes que piden equidad. Sí, el propio teacher del Chayote, escuche lo que dijo. Tampoco estoy de acuerdo con el desplegado. Ese desplegado que habla de equidad en los medios. Aquí hay equidad constante, permanente, comprobada, acreditada. Aquí han pasado todas las voces y seguirán pasando. Por encima de unos y por encima de otros. Por encima de presiones de unos y por encima de presiones de otros. Aquí no nos vamos con advertencias desde el Palacio ni con comunicados que no nos incumben. Solo para fijar esta posición.